Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy lo mismo es un cuadro de difrontismo que solo veo una foto en el sol La cara vista es un anuncio de ese pie La cara oculta es la razón del ideal genial de echarte me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte y me cuesta tanto olvidarte es mil encantos Muchas sensatees Y no sé si seré sensato No dices que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Porque fui yo quien decidió que ya no soy Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte 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 Gracias por ver el video.